Música Me dijeron que me iba a comer un cabrito acá Si, te vas a comer hoy día un cabrito Primera vez que me voy a comer un cabrito en Perú Yo sé que te va a gustar el cabrito en Perú Vamos a ver que tal el cabrito en Perú Para mi, el mundo de la gastronomía Los chefs son, está lleno de hombres Pero la mujer cocina más en la casa ¿Cómo ha sido el entrar a ese mundo de hombres? La mujer puede hacer el mismo trabajo de hombres Porque acá en el Perú mayormente siempre El hombre peruano es muy machista Entonces cree que la mujer para la casa Y los hombres para la calle Son un poco machistas los peruanos, ¿ah? Tarea para la casa y hay que mejorar eso ¿Te molesta que veamos la receta o algo? No, 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 en realidad no Siempre y cuando no te lleven la receta nada más para chile No hay ningún problema A ver Adolfo, tú me vas a decir si está bien el sabor y el picante O si te atreves a superarme el nivel de ají Un poquito más de ají Un poquito más de ají Un poquito más de ají Pero con dos me puedes matar A frotar el ají A ver si después de eso Claro, con mucho amor Poco a poco me meto a la cocina peruana Como el chef Timur o como... Está de blog Y como Gastón No, eso ya es mucho Y ahora vamos por ese cabrito Quiero comérmelo ¿Acá han comido cabrito ustedes? ¿Se han comido el cabrito? El cabrito es el de ellos Ah, mira como venden acá Quizás la receta se la puedo llevar a mi madre Para que me prepare cuando vaya para allá Claro, no hay ningún problema Nosotros nos encantados de darte la receta Para que tú te la puedas llevar Para que te la puedas preparar sola tu mamá No todos los restaurantes de chile No todos los restaurantes de chile No todos los restaurantes de chile Y en el barrio Y en el barrio Gracias por ver el video.